¿Qué onda gente bonita, hermosa, chula, preciosa? Ay, 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 ¿de cuándo acá tan cariñoso, Epsilon? Cállense, ustedes me obligan a decir todas esas cosas No, 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 nadie te está obligando a decir nada Simplemente te dijimos que te relajaras antes de empezar el video Que te durmieras tus cuatro minutos y que te tomaras un tecito para que estuvieras relajado ¿Eso fue todo? Pues sí, pero yo tengo mi forma de ser y ustedes me manipulan como si fuera yo qué o qué No, nadie Es porque me pagan A ver, sí, a ver, te pagamos Queremos que estés bien, queremos que estés tranquilo y relajado Por eso te dijimos todas esas cosas Pues es justo lo que estaba haciendo, ya déjenme tranquilo Sí, está bien, está bien, nada más te decimos que te relajes y ya Tómate tu tecito y puedes comenzar el video libremente, tranquilo Bueno, ¿ya me van a dejar dar mi saludo o no? Ya, dale, dale, dale Ok, ahí voy ¿Qué onda gente guapa y hermosa? Mira, lo bien, cariñoso No, que la chihuahua, déjenme dar mi saludo, caray ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 En el video del día de hoy quiero... A ver, es que esto es importante, esto es importante Porque a raíz del video que subí de cómo conseguir el Super Saiyajin Goto Me estuvieron comentando muchísimo que cuál es la misión Que cómo es que se consiguen las esferas del dragón y todo lo demás Y yo dije, bueno, a ver, ya subí una guía de cómo se consiguen las esferas del dragón, ¿no? Y me puse a buscar en mi canal y ¡Oh, sorpresa! No tengo video de cómo conseguir las esferas del dragón Bueno, sí tengo uno, pero es de Dragon Ball Xenoverse 1 Entonces la gente busca de Dragon Ball Xenoverse 2 y no lo encuentra porque no lo hay Entonces me dije a mí mismo, ¿cómo es posible, Epsilon? ¡No! Así que el día de hoy les voy a subir esta guía rápida, este pequeño tutorial de cómo conseguir todas las esferas del dragón fácil y rápido Así como yo lo hice en el video del Super Saiyajin Goto Y como vieron en el video tienes incluso la probabilidad de que te den hasta dos esferas del dragón en una sola misión Así que atentos a esto porque si tú no sabes cómo conseguir las esferas del dragón Tienes algún deseo pendiente Quieres conseguir los personajes o las habilidades o todo lo que da Shenlong Pues atento porque con esto lo vas a lograr en un momento fácil y rápido y sencillo Pero como siempre, si te gusta este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte ¿Por qué? ¿Por qué mi cabeza se mueve? Algo estoy viendo discretamente, no les puedo decir qué es No les puedo decir qué es, pero estoy viendo algo discretamente Apachurro Si este video te gusta no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo Si quieres que sigamos subiendo más de Dragon Ball Xenoverse 2 Que por cierto yo les dije que si el video, el de la actualización 1.17 llegaba a 10.000 likes Íbamos a subir batallas, íbamos a tener batallas con los nuevos personajes de Dragon Ball Así que espérenlos porque sí señores, se vienen batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en ese video Pero sin más rodeos, si ya dejaste tu like ¿Ya dejaste tu like? Espero que sí, eh Y tu comentario, eso es todo Perfecto, entonces les voy a mostrar cómo se consiguen las esferas del dragón fácil y sencillo Para ello lo único que tienes que hacer es venir a este lugar de acá Prename una esferita Perfecto Venimos aquí a las misiones secundarias Y esta misión que les voy a enseñar es la mejor misión que yo he encontrado Para poder obtener todas las esferas del dragón fácil y sencillo Y la misión es esta de acá Así de fácil Una de las primeras misiones de Dragon Ball Dificultad, una estrella O sea, si tú ya terminaste la historia y eso Esta misión para ti es pan comido Y aunque no te hayas terminado la historia y tu personaje no sea de nivel alto Esta misión la vas a poder hacer porque es de la dificultad más sencilla que puede haber Lo que hacemos es entrar aquí a esta misión en la selección de personajes Ojo importante a esto En la selección de personajes pues te llevas al personaje que mejor te venga Yo pues por supuesto me llevo a mí mismo porque si no me llevo a mí mismo pues de qué se trata esto Y te vas a llevar a dos personajes que estén bien chetados para que le hagan de carne de camión Yo en este caso me voy a llevar a Topo y me voy a llevar a Jiren Nada más Con ellos dos tengo No necesito absolutamente nada más Jiren 100% Full Power 3.14 Básicamente en lo que consiste esto es en deshacerte de estos tres changos Primero Porque esto es fácil, esto es sencillo porque son personajes de bajo nivel Yo de un solo combo me los reviento Yo de un solo combo, si no me estorban ellos Yo de un solo combo me los reviento Mira, 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 mira Esto estaba full vida Ay pero Jiren, pero Dios mío como estorbas caray Pero como les gusta estorbar uno se los puede reventar fácil Pero no, ahí van queriendo la gloria ¿no? Queriendo la gloria Recargamos el ki Probablemente al otro ya se lo revantaron Eso es Me transformo en golden porque lo voy a necesitar Y ahora la parte importante es aquí Una vez que se active el portal Ahí está, se activa el portal De este lado donde yo estoy van a aparecer tres changos Observen Ahí están Estos tres changos son la clave del éxito Ellos son los que te van a dar o no te van a dar la esfera del dragón Lo único que tienes que hacer es aproximarte donde está Te va a decir ¿Qué vale? ¿Qué un tiro? Y tú le dices Pues cuando quieras mija Pues entrándole Entonces le entras, le dices que sí Y comienza el combate En ese momento tú le avientas todo lo que le tengas que aventar Ataques definitivos ETC, ETC Yo nada más te recomiendo que si El combate es muy sencillo Si los personajes contra los que estás peleando Son muy fáciles Si son muy fáciles Cambia de equipo Porque me he dado cuenta que entre más complicados sean O sea, mientras más estadísticas tengan los personajes Más probabilidad tienes de que te den la habilidad que necesitas Más probabilidad tienes Entonces Tranquilo, tranquilo ¿Me están agarrando entre dos? ¿En serio? Mira, objeto para combinar Ahí en la parte de abajo dice objeto para combinar Lo que estamos buscando es que nos diga objeto clave Si nos dice objeto clave ya sabemos que estamos del otro lado Ahorita nada de nada, parece que este es el más complicado de los peleadores Vamos a ver si con este me da el objeto que estamos buscando Normalmente a mí no me toma más de tres intentos conseguirlo Ahí está Se murieron los dos Objeto para combinar Objeto para combinar Y objeto clave, por favor Objeto clave, por favor Objeto clave, por favor Dame, 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 dame Dame, 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 dame No, no nos lo dio Entonces, ¿qué pasa si no te da objeto clave? Simplemente reintentar Eso es lo que haces No pierdes tiempo en la misión No vas a perder tiempo en la misión Simplemente reintentar la misión Regresas desde el principio Vuelves a derrotar estos pelones Vuelves a hablar con los mismos personajes otra vez Les dices que si quieres pelear Y los vuelves a derrotar otra vez Igual, como el mismo proceso Los vuelves a derrotar Mira, ahí ya vencimos a uno Y dice objeto para combinar Conseguí equipo Dice que nos dieron equipo No es lo que estamos buscando Así que seguimos, 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 seguimos Vamos a ver si nos dan esferita del dragón Recuerden, la esfera del dragón Es objeto clave En el momento en el que te diga eso Sabes que ya tienes esfera del dragón Mira, 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 mira Va para abajo La pescamos acá La mandamos a volar Así Mira, 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 mira ¡Qué buenos combos, papá! ¡Qué buenos combos, baby! Toma esto Y se murió Has conseguido objeto para combinar Queda un personaje más Queda un personaje más Objeto para combinar Ok Todavía no nos dan la esfera El último Normalmente el que te la da es el último, eh Mira Un ataque definitivo Nada que un ataque definitivo no solucione ¡No! Es que Jiren llega a estorbar, caramba A veces te sale contraproducente Mira, Skull Entonces, ¿pa' qué te los llevas? Porque cuando peleas contra estos tres Si no llevas a quien te ayude ¡Corran! Ah, no, ni siquiera estuvo tan bueno No es cierto No era necesario correr Por algún Por un momento pensé que iba a ser una explosión gigante Y la de Rikun Que no era más grande Yo la recordaba Yo la recordaba más grande, eh Vamos para allá Se muere Ya, muertísimo Objeto para combinar Y... Esto dice... Objeto clave Ahí está Segundo intento Al segundo intento Obtuvimos el objeto clave Entonces, ¿qué haces? Ahora sí terminas la misión Porque si se te ocurre salirte de la misión Pues no te van a dar absolutamente nada Ya que te dieron el objeto clave Terminas la misión Vienes de este lado Le metes unas patadas a Gohan Ya sabes lo satisfactorio que es Meterle unas patadas a Gohan Ahí se muere Regresas para acá Aparece Picoro Aparece el señor Picoro Tus compañeros se encargan de partirle la cara a Gohan Tú te encargas de Picoro Y tómala Y se acaba la misión Pero espera Que la misión no ha terminado ¿Por qué? Porque aparece Goku Más enojado que nunca Porque mataste a su hijo Básicamente Picoro se vuelve a levantar Porque mataste a su hijo también Entonces Ahora Lo que haces Es partirle la cara a Goku Así de esta manera Si le puede lanzar Lo más rápido que puedas Spameale con todo lo que tengas Porque entre más rápido Te lo revientes Mejor Mira, mira, mira Apicoro Ahí lo tenemos Ya está Fin definitivo Y como nos apareció El mensaje De obtuviste objeto clave Tienes la certeza De que te han dado Una esfera del dragón Cuando termine esto Y te aparezca el inventario Oh la la Que tenemos aquí Bola del dragón De tres estrellas Esta es la misión En la que más fácil Te vas a poder conseguir Esferas del dragón Ya les digo Que yo No me toma más que dos O tres intentos Conseguirla Pero eso sí Les voy a decir Que si les tocan Personajes muy sencillos Si no te tocan De tu nivel Si te tocan así Con una barra de vida Muy chiquita Los personajes y todo Tienes menos probabilidad De que te lo den ¿Por qué? No sé Yo me he dado cuenta Que cuando me tocan personajes Que los tres personajes Son así No me dan No me dan la esfera del dragón Puedo hacerlo cuatro o cinco veces Y no me dan la esfera del dragón Pero cuando me tocan personajes De mi nivel Con una barra de vida Más grande Con más resistencia Con más ki y todo Ahí Sí que no me toma Dos intentos Tres cuando mucho Y en ocasiones Hasta te pueden dar Dos esferas del dragón En una misma misión Que a alguien le pueden dar tres Probablemente A mi una vez Me tocó una misión En la que me dieron cuatro Una vez me tocó Una misión En la que me dieron cuatro Y lamento tanto No haber sacado clip De esa vez Pero bueno Ya les digo Que esta es la forma Más sencilla De conseguir Las esferas del dragón Esta es la misión Este es el método Que yo utilizo Para los que me estaban preguntando Que como lo hice Para conseguir las esferas Del dragón tan rápido Pues así mismo Así mismo Con esto te haces De todas las técnicas Te haces De todos los personajes De Shenlong Te haces De todos los deseos Que quieras pedirle Y no te va a costar Más que unos minutos De estar haciendo las misiones Y obtienes Las siete esferas ¡Ah! Que se me va el aire ¡Oh! Ok Oye ¿Que no fue contigo Con quien acabo de pelear? ¿Sí? ¿No? Oye amiga Nada personal Yo nada más necesitaba Unas esferas del dragón Y ya ¡Cállate! ¡Me debes! No, no, no No, no debo No debo No debo Yo ya me voy de aquí Porque luego me cobran Me voy de aquí Porque luego me cobran Y yo me paro de este lado Y esto dice Pues por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Este método Para conseguir las esferas Para quien me lo estuvo pidiendo Y para quien les haga falta El método de Epsilon Gamers Para conseguir esferas del dragón Ahí está Ahí lo tengo Me di cuenta Que no tenía tutorial De Dragon Ball Xenoverse 2 Aunque ya les digo Que es el mismo Que Dragon Ball Xenoverse 1 Curiosamente En Dragon Ball Xenoverse 1 Es el mismo Es la misma misión Exactamente De hecho en Dragon Ball Xenoverse 1 Era más fácil Porque Ahí solamente te aparece Un personaje No tres Aquí te aparecen tres Entonces Bueno Ahí lo tienen Para quien le sea De utilidad Si te gustó el video No te olvides de apoyarlo Con un poderosísimo like En la parte de abajo Déjame tu comentario Veré que más guías subo De momento no se me ocurre Que guías subir Pero igual puedo hacer guías De consiguiendo las técnicas De Kefla De Digo De Caulifla De Kale De Jiren 100% Real Nofex No se Ya veré Como le hago Pero de que vamos a tener Más videos De Dragon Ball Xenoverse Gracias a esos 10 mil likes Que dejaron en el video anterior Y sigan dejando su like Que si este también llega A 10 mil likes Me sigo animando A subir más videos De Dragon Ball Como cadambas No Cuídense Que les vaya muy bonito Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Técnicas poderosas Para conseguir Las esferas del dragón Esferas del dragón ¿Qué tal es tú, men? Dame algo Dame Budín por dos Perfecto Se lo voy a regalar A mi amigo Mayumbolas